Bueno, compañeros, hoy estamos día 31 y no tenía pensado grabar ningún vídeo, pero hay que grabar un vídeo para despedir el año. ¿No creéis o qué? Hay que terminar el año con pájaro y empezar el año con pájaro. Terminar el año con soluciones y empezar el año con soluciones. Bueno, mirad, os voy a comentar. Ayer, grabando el tema del pajarito este, ¿se acordáis? ¿Veis? La historia del pajarito este. La línea italiana, ¿se acordáis, verdad? Bueno, pues me acuerdo de una cosa que vamos a incorporar en el tratamiento también de este año para los pájaros, ¿vale? Y va a ser sobre las triconomas, ¿vale? Las triconomas, yo me acuerdo ya por los puestos, por la misma época que estuvimos hablando del otro día, por el 90 por ahí, cuando el tema del pajarito la historia que os conté ayer, que nos apareció una enfermedad nueva en los aviarios. De repente no sabíamos qué pasaba, ¿no? Teníamos los pajaritos abajo hinchados y con alrededor del ojo como pelados, ¿no? Y no sabíamos qué era. Bueno, no sabíamos. No lo sabíamos algunos. Los que nos lo habían pegado sí lo sabían perfectamente, pero estaban callados como putas, hablando claro. Estaban callados. Y la enfermedad no la tenía nadie, ¿sabes? No lo tenía nadie. Y el que lo compraba, pues, si te lo endiñaba, no decía ni pío. Bueno, el caso es que teníamos la enfermedad esta. Yo me acuerdo en aquella época que estaba totalmente amargado por esta enfermedad, pero amargado, me acuerdo perfectamente, porque me sentía totalmente impotente. Nadie sabía nada, la gente no recomendaba nada, estaba como un tabú. ¿Tabú total? ¿Por qué? Pues muy sencillo, tabú. Porque, claro, el que lo tenía no lo decía por miedo a no prenderlo sus pájaros. Y claro, si decía que tenía eso, nadie le compraba. ¿Vale? Pues nada, estaba todo el mundo callado. Hoy día hay una enfermedad que realmente, pues bueno, pues todo el mundo la tiene en sus aviarios. Se puede manifestar más o se puede manifestar menos. Hay quien dice que no la tiene. Yo soy un poco... Sí, no me lo creo realmente. Vamos, a no ser que ese hombre esté cerrado herméticamente a concursos, a no meter ningún ejemplar de fuera. En fin, estoy totalmente hermético. Que yo creo hoy día, en la alta competición, nadie. Nadie. Porque todos compramos, metemos ejemplares todos los años. Todos. Unos más, otros menos. Bien. Esta enfermedad, yo estoy en que la... Lo que pasa, claro, decir estas cosas, pues puede ser un poco violento. Pero yo realmente creo que fue una enfermedad importada de Italia. ¿Vale? Dos ejemplares que se compraban en aquella época de Italia, nos metieron en las triconomas. ¿Vale? Vete a saber de dónde viene, ¿no? Esto es realmente una enfermedad de las palomas. Ojo, ¿eh? Por eso hay muchos productos que son realmente de palomas y por eso gastamos los productos estos de palomas. ¿De acuerdo? Mirad. Yo voy a comentar los productos que tenemos para esto. ¿Vale? Yo tengo aquí una artillería, como podéis ver. ¿Vale? Estamos en mirad. Mira, tenemos el Rony Plus. Esto es también para el tema este. ¿Vale? Esta la hemos hablado varias veces. Pero bueno, quiero hacer este vídeo porque... Bueno, no sé. Pues añoranza un poco de los viejos tiempos. Igual que saqué el tema de... de la línea esta de sangre de los italianos y demás, ¿no? De Berenguer. Pues bien interesante también hablar un poco del tema este porque realmente es de la misma época y del mismo momento. De la enfermedad tan famosa de los mofletones. ¿Vale? Antes se llamaban los mofletones porque ya tenían idea de lo que realmente nos estaba pasando en los aviarios y le dábamos unos palos de ciego, pero palos de ciego, ¿eh? Deseábamos, incluso, de echar una época vitadines para si se le secaban los ojos. Y se le secaban los ojos a algunos pájaros porque queríamos que el vitadine se le iba a secar mejor la herida y le vendría mejor. Bueno, para auténticas barbaridades que hicimos. ¿Y todo por qué? Por tener a la gente que sabía lo que estaba pasando realmente callado. Como ya digo, como monputas. En vez de decir, mira, nos pasa esto, hay que echarle esto y vamos a enfrentar el tema por esto. Pues nada, ya digo que estamos todos callados y nosotros los palos de ciego como tontos. Hoy día este problema no lo tenemos, ¿vale? Hoy día tenemos muchos productos para esto. Incluso hay gente que lo hace como tratamiento, ¿eh? Yo tengo entendido que no se quita, ¿eh? Es decir, por mucho tratamiento que hagan, yo creo que no se quita, ¿vale? Hay gente que, bueno, que lo hace como tratamiento, en fin, como choque preventivo. Yo, por mi punto de vista, creo que no se quita, ¿vale? Yo creo que hay gente que incluso los ejemplares dañados de estos los quita y los mata, ¿vale? Le dan baldosín, como dicen ellos, baldosín. Y algo que no he hecho yo en mi vida. Dale baldosín a un pájaro. Lo veo... A mí me da mucha pena hacer eso, ¿vale? Coda a un pájaro y matarlo contra el suelo y quitártelo de en medio. Yo soy capaz. Prefiero intento, yo qué sé, que es seguramente peor. Regalarlo a alguien o intentar meterle una jaula aparte o intentar incluso a veces sortarlo, que se busque la bichuela, que al final es para nada. Al final va a morir el pájaro. Igualmente. Pero claro, es que nos encontramos ante una situación un poco dura. ¿Qué hacemos con ese ejemplar realmente? Te hemos dado una cosa. Yo, esa enfermedad hoy día no es para quitar ningún pájaro, ¿vale? Yo particularmente no los quito, ¿vale? Hay quien tiene eso y... y bueno, pues dice que los mata. Yo creo que es una tontería porque hay años que salen, otros años no salen. Yo realmente he tenido un caso este año, pero vamos, fue muy, muy leve. Es decir, tenía el ojo lloroso y le di la pastillita de flagil y fuera. Nada de el celco rojo entero, como se ven por ahí, lloroso, entero, sin plumas. Hombre, a ver, si hay casos totalmente muy, muy extremos, lo más lógico es quitarle el ejemplar. Pero bueno, yo ese problema no he tenido en mi casa, ya lo digo. Yo he tenido como mucho el ojo lloroso y lógicamente, vamos, pensé que era eso. Vamos, ni era eso. Yo creo que sí era eso, vaya. Vamos, quiero pensar que era eso, ¿vale? Pero bueno, vamos, yo no he visto, la verdad, aquí en mi casa, casos de esos que se ven por ahí extremos, que se ven, ya os digo, el ojo fatal. Yo eso no lo he visto aquí, para qué os voy a decir lo contrario, ¿vale? Y si lo hubiera visto, pues lo lógico es decirlo también, ojo, porque lo suyo es ayudarnos a otros, a no evitar estos problemas, ¿vale? Bien, ¿qué se hace con estas cosas? Hay quien le mete nodriza, ¿vale? Yo me había metido otro ejemplo de nodriza, aquí, de fifa. Está dudando que que compraba de nodriza, ¿vale? Y al final he optado por los fifers, otra parejita de fifers. Mira que quité hace poco una pareja de moñas preciosas con un jargué, que los tiene de nodriza preciosos, los quité por no queden más pájaros, que los tiene Miguel de Málaga, mi amiguete, pero al final he vuelto a caer otra vez, yo he comprado otra pareja más chola de otra vez ahora. Bueno, esto se llama No Tener Arreglo. Pero bueno, ya explicaré por qué hago esto de las nodrizas, porque tiene su lógica, ¿vale? Bueno, lo voy a explicar muy brevemente, aunque hagámoslo en un capítulo más amplio, ¿vale? Mira, yo de las nodrizas, porque a veces hay ni dadas muy importantes, que él tiene mucha fe, porque sabes que vienen de tal pájaro y tal hembra, te gustan muchísimo, no quieres asegurártelo sí o sí. ¿Cómo te lo puedes asegurar sí o sí? Con una pareja de nodrizas de fifers, ¿vale? Son auténticas máquinas. Vamos a ver. ¿Pueden fallar? Pues claro que pueden fallar. ¿Se lo pueden morir? Pues claro que se lo pueden morir. Pero normalmente, yo le digo, yo tengo esta hembrita verde aquí, que lleva aquí ya tres años o cuatro. Esta es una auténtica máquina. Este le metí yo a pájaro. Tengo cuatro pájaros, lo ha criado y ha empezado con el primer huevo, le he ido quitando los huevos y le he vuelto otra vez, va a poner pollo otra vez y ha sido criándolo de nuevo a los siguientes. Es una auténtica máquina, por eso la tengo aquí como la reina. Esta pájara morirá aquí. ¿Por qué? Porque me ha sacado, me ha solucionado muchas veces muchas cosas. Y aquí la tenemos. Lleva ya tres años aquí ya. Tiene cuatro años me parece ahí. Bueno, venga, seguimos con el tema, que me enrollo. Bien. Claro es que voy hablando y se me ocurre, voy viendo el vídeo, pero claro, si lo mezclas todo, no es lo suyo. Productos para los triconomas. ¿Vale? Empezamos, mirad. El Rony Blue. Esto es de paloma. Esto va muy bien. ¿Vale? Un producto muy económico y que va muy bien. El Flash Hill. ¿Ven? Aquí lo pusimos. Esto cogemos una pastillita, la partimos en seis trozos, ¿vale? ¿Vale? Uno se lo metemos por el pico, ¿vale? Con mucho cuidado, cuando nos ayudamos con algo. Y los otros seis los metemos en agua. Seis días y llevamos camión del agua cada seis días. ¿Vale? Mirad, este es otro preventivo. Trichazol. Este es otro preventivo que también se utiliza. Mirad, este es seis mililitros al litro, ¿lo veis? Este es como preventivo. También. Pero el que está utilizando más gente es este. El Rony Azul. Este voy a gastarlo yo ahora. Le voy a meter siete días también. Como preventivo. Aunque yo digo que yo no lo he tenido. Es que a veces vamos, el otro día vi una foto de un aviario. Me quedé sorprendido, macho. Tenía el tío una mesa de botes. Digo, la hostia. Entonces se le metió el tío a los pájaros. Madre mía. Estaban dopados, ¿no? Lo siguiente. No sé cuántos botes hay en lo alto de la mesa, pero 30, 40 botes. Espectacular, ¿eh? Mirad. Bueno, para que os muestre un botón más claro que el agua. Aquí el que me metió el bote se lo curró. Mirad, dos gramos por un litro, ¿ves? Cinco días seguidos, dos días de descanso y dos semanas curativo. Esto es como preventivo serían dos semanas. Aquí, según estaba este, ¿vale? Y luego cinco días seguidos y dos días de descanso. Esto sería como cura, ¿vale? Pero bueno, hay quien lo hace de mil formas diferentes. Yo lo voy a utilizar ahora siete días seguidos. Siete días seguidos de esto como preventivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué hemos hecho este vídeo? ¿Por qué hemos dicho esto? Bien, porque lo vamos a incorporar al tratamiento que ya estábamos utilizando, ¿vale? Mirad. Quiero comentar una cosa que creo que es muy importante. Yo he llegado... La verdad es que he llegado a este punto yo llamé a un veterinario, ¿vale? Para... Porque me han aconsejado que realmente los tratamientos, pues bueno, hay que ser un poco más cauteloso. Y realmente le voy a dar la razón al que me lo dijo, ¿vale? De hecho, yo el año que viene no pienso hacerlo ya así, ¿vale? Yo el año que viene voy a hacer lo siguiente, que es lo más lógico de lo que tenemos que hacer todos. Que es, cogemos, analizamos la S. ¿Ok? Y una vez analizamos la S, que nos diga el veterinario qué problema es el que tenemos. Y entonces utilizamos fármacos. Vale. Os comento más cosas. Hay muchas contradicciones con esto. ¿Cómo qué? Pues mirad. Hay quien dice que los veterinarios siempre cuentan lo mismo. Que si para los cocidios, que si para no sé cuánto, que si tal y cual. Y que al final siempre el mismo rollo. Por eso hay gente que coge y hace este tratamiento que he hecho yo por ejemplo este año, que abarca todo un amplio. O sea, hongos, cocidios, bacterias, es un cómputo de todo, ¿vale? Para los cocidios sería otro tipo de coccibe, voy a gastar yo. Incluso el baicot, ¿vale? Pero ojo con el baicot, que es muy fuerte, ¿eh? El baicot hay que gastarlo, creo que son dos días, diez días de descanso y repetimos dos días. Pero vamos, yo estoy por no meterlo, ¿vale? Si lo meto lo hago muy estrictamente y muy justo. Y otra cosa, muy importante, no hacerlo nunca durante la cría. Durante la cría no lo hagáis nunca, ¿eh? Porque el baicot es un producto que baja los pájaros bastante. Y luego si lo bajamos en plena cría, vamos, ya os digo que os cargáis, ¿eh? Porque automáticamente empiezan a poner la hembra mientras que están débiles. Y el esfuerzo de poner, os las cargáis sobre la marcha. Ya os lo digo yo por experiencia propia, ¿eh? Bueno, pues nada, ya os digo, los triconomas famosos, una enfermedad que es totalmente actual, que no es como para quitar los pollos de, vamos a ver, si le damos una cosa a un extremo muy grande, sí, pero si hay un ojo lloroso, leve, tal y cual, es una tontería quitar al pájaro, ¿por qué? Porque vamos a volver a tenerlo de nuevo. Es decir, una cosa que está siempre aquí con nosotros, ¿vale? Poder manifestarse un poco más, manifestarse un poco menos, pero es tontería. ¿Cuándo se manifiesta más? Cuando el pájaro está débil, ¿vale? ¿Cuándo está el pájaro más débil? Pues, por ejemplo, en la cría. La cría puede ser una hembra que haya puesto, haya puesto en la puesta, no estuviera bien preparada, se ha debilitado y le ataca. ¿Dónde más? En la muda. En la muda los pájaros automáticamente van de defensa. Ahí es donde más se manifiestan realmente los triconomas. Porque a veces decimos, bueno, es que solamente me da en septiembre, octubre, claro, cuando está el pájaro como estamos en la muda. ¿De acuerdo? Pues nada, yo creo que en este vídeo, pues bueno, que he aclarado el tema de los triconomas. Que es una enfermedad que, bueno, hasta que punto es demasiado agresiva. Vamos a empezar a compartirla muy en cuenta. Los diferentes productos que realmente tenemos para ello, que fue una enfermedad moderna de los años 80-90, que por mi punto de vista fue de importación de pájaros de fuera, ¿vale? Bueno, seguro. Black Green Botella, como todas las enfermedades. Y bueno, se ha acabado el año, señores. El año que viene será mejor. Mucho mejor. Y ya tenía ganas de poner, que yo también no lo he puesto. Si os dais cuenta, cuando pongo los vídeos, cría de canario rojo moseco 2016, ¿no? Hay gente que ya lleva tiempo poniendo 2017. Yo no he querido hacerlo. Yo he querido respetar la fecha. Es decir, si estamos en el 2016, estamos en el 2016, señores. No seamos aquí como otra gente que empieza la Navidad tres meses antes. Ni compramos la lotería en Navidad. No, vamos por partes. Mañana, mañana será 2017. Mañana. Entonces mañana pondremos realmente vídeo de cría 2017. Y estamos cada vez más cerca de la temporada de la temporada de cría, señores. Estamos deseandicos. Y lo más importante de la cría es tener una buena cría y que sacamos pollos, ¿vale? Si no, chungo. Nos desanimamos demasiado rápido. Bueno, corto el rollo. Queda así mi colado, que son para 16 minutos. Uno de los vídeos más largos que he hecho de hace tiempo. Pero creo que me hace la pena porque despedimos el año. Señores, feliz año y felices fiestas a todos. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos el año que viene. Que suena muy grande, pero es mentira. Hasta luego.